...como el régimen de Guadalupe, hermosas banderas de cada una de las delegaciones. Bienvenidos, ¿qué dice el público? Un fuerte aplauso para todas y cada una de las representantes con estas hermosas lámaras patrias que representan cada una de las delegaciones. Y así estamos teniendo la bandera de Canadá, de Chile, de Costa Rica, de Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Georgia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay. A todos los conozco en especial que representa a nuestro Veracruz, Las Carochas.